Tengo una idea. Detín, marín, dedo, pingüe, cúcar, macarad, títere, fue. Yo no fui. Fue Teté. Mi madre me dijo que de la sota, el caballo y el buey, tú eres el... Si alguien se mueve, simplemente sáquenle el otro ojo al chico y dénselo de comer a su padre. Luego seguiré. Pueden respirar, parpadear y llorar. Sí, todos van a llorar. Sí, eso. Aguanta como un campeón. Pueden respirar, parpadear y llorar.